qué tal saludos le va a explicar raza este detalle que es muy frecuente con la banda motor 2386 racing totalmente bueno pista calle pero racing mandado balancear si pueden ver ahí están las marcas del balanceo esto que está aquí este rebaje es para que pese que pese bonito este motor está balanceado y el cliente reporta que no entran los cambios ya le puso cuatro transmisiones 222 transmisiones y siguen sin entrar los cambios la prensa nueva de buena marca ya saben stage 1 la ya sabe la marca kennedy ok vamos a girar el motor para ver dónde está el problema de este motor de este porque no entran bien los cambios así entran pero forzador aquí vamos a checar aquí hay mero planta aquí vemos la altura de aquí aquí el balanceo está perfecto aquí vemos la altura ahora si seguimos el otro la altura también parejo dale dale aquí está también parejo dale dale y aquí también dale 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 y aquí también y aquí alto ahí alto total recorcho list aquí está muy separada esta pieza hay mero para mí ahí está muy separado esta prensa raza a la hora de apretarla quedó montada esta parte esta parte está pegando acá en el en la orilla del aro dentado o del flywheel y está montada por eso a lo mejor en el vídeo no se va a apreciar pero estos están más oprimidos que estos de acá porque le faltó caer a la prensa tiene muy poquito cliente con esta falla cuánto tienes con ella como cuatro años no más cuatro años dos transmisiones y fallando con lo mismo ahora a otro detalle jovenazo aquí tornillo el mecánico algo le algo le hizo a camiones pierrotes pierrotes otra cosa que podemos ver raza aquí tornillo ahí le vas girando tornillo de 13 con guasa un poquito ancha hay menos alto tornillo de 13 con una guasa muy delgada ahí ya vale el balanceo dale tornillo de 13 con guasa de presión tres guasas van seguidas aquí bueno eso está bien y que que nos encontramos aquí raza alto ahí mero un tornillo de aquí está 12 milímetros aquí y por la forma del tornillo así composito este tornillo es de nissan pues de que sirvió la pinche balanceada amigo si en gama de que sirvió la balanceada si pones una guasota una aguacita un guasonón para eso nosotros nos preparamos y compramos los tornillos que sean todos igualitos y vamos a poner las mismas rondanas también las mismas guasas rondanas para que el balanceo no se pierde este trabajo el trabajo lo hiciste tú lo hizo tu mecánico el mecánico bueno este bueno vení a hablar está montada la presa nomás vamos a aflojar hoy te ponemos la guía aflojamos cambiamos y reemplazamos los tornillos aquí está plano está bonito acá plano bonito acá plano también bonito aquí traemos la broma aquí aquí a ver si se ve este ahí donde tengo el dedo en esta ceja es donde estuvo montado ahí en el volante vamos a ver el otro mira este está peor mira esto se montó en el volante yo creo que el amigo le apretó conocemos y no se trata de echar culpas no más cuando pongan los cuando pongan las prensas raza es recomendable aquí se montó es bueno esto está bonito pero cuál era es aquí está me lo voy a poner de lado para que lo vean ahí se ve ahí se ve de hecho de allá para acá también se va a ver al revés ahí se ve ahí se ve mejor ahí se ve mejor ahí está este brinco cuando pongan el volante cuando pongan esta prensa raza es recomendable de poquito a poquito nosotros tenemos la pistola pero porque tenemos el tacto ya con el tiempo que tenemos de sama con el tacto lo podemos hacer pero siempre trae buen disco te pusieron un disco racing este ya uno con el tacto ya sabes cómo apretar pero es recomendable apretar en en cruz cruzado y suavecito suavecito así que fue lo que quiero pensar no estoy seguro quiero pensar que pusieron esta madre y apretaron el de arriba y quedó en la parte de abajo montada entonces tengan mucho mucho cuidado cuando pongan la prensa suavecito un lado suavecito el otro suavecito el otro suavecito que ahora hay una incógnita aquí ahí está en la prensa nueva donde nos queda el balanceo está esta opción aquí fue para balancear donde nos va a quedar yo creo salvo lo que tú opines yo creo que vamos a rebajar esta parte con una limita para que quede este plano y vamos a presentarla otra vez para que jale esta prensa porque si ponemos la otra le decimos adiós le decimos adiós al balanceo entonces vamos a rebajar y la falla era que no entran los cambios bueno si entra pero muy duros vamos a rebajar aquí es la cual es la que estaba en esto no esta es eran dos esta no está no está bien también está bien esta es esta y la y la hermana estas dos vamos a dar una pulida leve aquí a esta parte y vamos a volver a presentar y otra forma de que se den cuenta raza a la hora de apretar esta se va sumiendo el diafragma se va impulsando entonces ahorita nosotros lo que vimos cuando bajamos el motor si te pones de lado ahí se ve el diafragma parejo bueno hace ratito cuando bajamos el motor el diafragma estaba de la parte de abajo metida y de la parte de atrás salida que era donde no sentó hasta atrás mucho cuidado al instalar esta mucho cuidado despacito suavecito suavecito en cruz vamos a armar de una vez más vamos a más de una vez los mismos en el motor a veces entran los cambios en caliente no pero pero hay que rebajar esto vamos a rebajar hay una limita y para que le des aquí vamos a ver estos los que trae a tutti frutti uno de cada uno y guasa ancha y guasa chica este de mi santo esta es la guasa esta es la guasa de esta guasa también hay que tener mucho cuidado cuando es muy ancha la guasa pega en el volante antes de que empuje entonces ahorita tornillos nuevos y guasa nuevas de presión yo por lo general acostumbro por la gravedad la prensa se cae aquí mira aquí tiene este movimiento por la gravedad se cae entonces yo acostumbro a empezar a apretar el de abajo este para que si vemos que se monta le subimos tantito la prensa creo que la persona empezó apretando los de arriba entonces aquí quedó mucho hueco y acá abajo quedó montado entonces echaría jovenazo rash es más pistola prohibida esta prohibida usarla ahorita esta prohibida y los tutti frutti a la basura ahora eso se va a chingar su mapa al bote de basura ni los guardes y con rachecito suavecito vas a empezar con el de abajo bien suavecito y luego con el con el de acá y luego así hasta que quede bien centrada la prensa ahí le puedes ir apretando dale 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 cuando veas que se empieza a doblar el el este el diafragma es cuando agarras el otro ahí todavía ni siquiera toca la la prensa y va bien va bien va bien va bien así va bien ahí ya está poniendo grito aguanta 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 al paso ahí está empezando la prensa de jalar ahí se va perfecto no hay prisa no hay nada así despacito de uno por uno y muchos aprieta no más uno y es cuando queda brincado y ahí ésta se va comprimiendo pareja allá siete más o menos parejos todos ok bueno ahora sí vamos al torpe y a mastercar para que queden todos parejitos yo te lo voy a tener acá te lo voy a tener acá yo con él con él con el rush ahí está ahí te le tengo ahora sí 25 vamos a girar a ver si siguen montado aquí está bien que sigue ahí está bien ahí está bien ahí está bien en teoría ya no vas a tener que seguir cambiando transmisiones ni cloches ni el perico y es que también está cambiaste el perico del pedala creyendo que era eso no por el gas por del gas en sí esa manera